Aquí comenzamos el curso básico de Educación Fundamental Integral. Este curso ayuda al aprendizaje de la lectura y de la escritura, así como de la matemática. Sin olvidar la economía y trabajo, la salud y la espiritualidad. Estos conocimientos nos permiten colocar las bases para luego continuar buscando la propia capacitación. La radio nos ha acompañado por más de un siglo y hemos recibido de ella no sólo entretenimiento, sino también un incalculable cúmulo de conocimientos que han surgido de la imaginación de personas notables que encontraron en este medio un potencial educativo invaluable y supieron aprovecharlo. Pero, ¿cómo retomar las enseñanzas de aquellos que han construido proyectos educativos usando la radio para utilizarlas como referentes en nuevas propuestas que saquen provecho al gran potencial educador que tienen los diversos medios masivos de comunicación con los cuales convivimos cotidianamente en la sociedad moderna? ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a recordar un bello proyecto de educación rural que tuvo lugar hace 50 años en nuestro país y que fue modelo adaptado internacionalmente, las Escuelas Radiofónicas de Zutatenza. Les estaremos contando su historia en el marco de la inauguración de la Cátedra José Joaquín Salcedo, su fundador, que será realizada por la Universidad Pedagógica Nacional en su sede regional, Valle de Tensa. Bienvenidos. José Joaquín Salcedo Guarín, nace en 1921 en el municipio de Corrales, Boyacá. José Joaquín Salcedo Guarín es un verdadero genio de la gerencia educativa, es un verdadero genio de la pedagogía. Es un genio de los medios de comunicación social, hijo de un telegrafista y de una maestra de escuela. José Joaquín Salcedo, un hombre inquieto por los medios de comunicación. Donde era prohibido para los seminaristas leer la prensa y escuchar la radio, porque enterarse de la realidad era supuestamente un pecado. Hay que entender obviamente la mentalidad. ¿Qué hizo él? Soborno entonces al portero del seminario para que le permita entrar la prensa traída de Bogotá. Y así él podía enterarse de lo que sucedía en Colombia y en el mundo. De otra parte, como empieza el furor de la radio, él aprovecha sus capacidades tecnológicas para desbaratar un radio que le traen y lo arma en una vacenilla, de manera que desde ahí estaba en sintonía con el mundo. Por eso podemos decir que Salcedo Guarín, un hombre que se acerca a los medios y a través de los medios de comunicación educa al pueblo campesino, educa al pueblo colombiano, educa al tercer mundo. En 1947 es nombrado vicario parroquial del municipio de Zutatenza. Y para el año de 1947 nos mandan a Monseñor José Joaquín Salcedo. Y él vino aquí con su máquina de proyectar cine y con un radio transmisor que tenía. Monseñor Salcedo descubre que el peor problema que tenían los campesinos era la ignorancia y que la ignorancia entonces era la madre, era la matriz generadora de todos los males. La ignorancia le llevaba a no poderse comunicar, entonces eran campesinos aislados en su vereda. La ignorancia no les permitía entonces tener otras fuentes de recreación y por lo tanto no había más cultura que las tiendas de la chicha y el guarapo. Donde obviamente al embriagarse resultaban golpeándose, maltratándose. Monseñor Salcedo entonces les propone cambiar esa forma de vida. No con regaños como lo venían haciendo algunos párrocos. Porque a regaños él era consciente de no poder cambiar la situación de los campesinos. Entonces les propone iniciar una acción cultural que les permitiera tener otras fuentes de recreación. Que les permitiera encontrarse en otros momentos del día. No solamente en torno a la fonda del guarapo, sino ya en torno al deporte, a la danza, al teatro y a las demás expresiones culturales. Y por eso empieza su trabajo educativo y evangelizador a través de la radio. La radio es su potencia. El proceso de creación de acción cultural popular se dio entre 1947 y 1954. Periodo en el cual se dio inicio el proyecto de las escuelas radiofónicas y la acción cultural campesina. Tanto en el ámbito local del Valle de Tensa como en muchas otras regiones del país. Entonces, acción cultural mandó los radios Zutatenza. En ese tiempo el radio Zutatenza era un radio grande, de pila, de pila grande. Entonces, nosotros llevamos al pueblo para llevarnos un radio Zutatenza, pero era el de pila grande, cambiados por una novilla porque en ese tiempo decían que 30 pesos no lo tenía cualquiera. En ese tiempo valían eso. Bueno, lo otro era que nosotros pensábamos que el que hablaba estaba por detrás del radio. Y pensábamos también que el que hablaba era como alguien sofisticado, que no entendíamos. Bueno, al ver nosotros que la radio se comunicaba con frecuencia con nosotros, porque siempre decía, estimados campesinos, y eso para nosotros era grande, el que desde un aparato de estos, desde Bogotá o de aquí, nos dijeran apreciados campesinos de radio Zutatenza. Escuchen a radio Zutatenza. Entonces, teníamos este radio en la casa, estos radios así como este, pues sacaron después otros tres modelos más. Este fue el último. Entonces, nosotros siempre llevábamos el radio donde el vecino, o invitábamos a las personas a la casa de nosotros, a que escucharan radio y a que se dieran cuenta que aquí estaba el mensaje, aquí estaba la escuela, estaba el colegio, estaba la universidad, porque para muchas personas ni siquiera se imaginaban que cosas tan importantes como lo hablaba radio Zutatenza, se aprendían, no solamente en la universidad, sino por medio de radio Zutatenza. El auxiliar prepara los materiales necesarios, revisa y corrige los trabajos de cada una de las personas. Con este sistema del disco estudio, tenemos la posibilidad de repetir la audición de cada corte. Si la ignorancia es la matriz generadora de todos los males, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo nutricional, en la salud, por supuesto que educar para la política, educar para la paz, educar para la nutrición, para la salud, educar para la recreación, educar para la vida, era la solución a esta dificultad de ignorancia. ¿Cómo educa? En primer lugar, utiliza la radio, y a través de la radio llega al campesino, de manera que la distancia deja de serlo, porque la radio rompe fronteras. En mi caso, el párroco llevó a mi casa el primer radio de batería, de pila grande. Y pues recuerdo mucho que la gente de la vereda acudía en las tardes a escuchar las clases y a escuchar el Santo Rosario, y posteriormente a estudiar un poco. O así como más de 30 personas aprendieron a leer y escribir. En la casa de un vecino, el señor Fermín Salcedo, funcionaba una escuela radiofónica, y mis hermanos acudían a ella, y a mí me gustaba oír las clases por la radio. Y el auxiliar inmediata me orientaba a escribir, y así fue como yo aprendí a leer y a escribir. Uno de los grandes inventos de Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín es el uso sistemático y combinado de los medios de comunicación social. Empieza por la radio, continúa entonces con las láminas, y a la lámina le agrega la cartilla, porque necesitaba que el campesino llevara algo a su casa para que pudiera ir repasando las lecciones. Pero no bastaba entonces con tener esta cartilla, tenía que tener otro material también donde fomentar la lectura, y también una forma pedagógica de llegar al campo. Y por eso crea el periódico El Campesino. El periódico El Campesino llega a ser en volumen uno de los más importantes de Colombia, y el primer periódico educativo que se hace para el campesino colombiano. Pero al lado del periódico, al lado de la cartilla, al lado de la lámina, al lado de la radio, al lado del auxiliar inmediato, debía haber otro elemento muy importante, que era el libro, porque no se trataba solamente de enseñar a leer y a escribir, de enseñar símbolos, de escribir números, se trataba de enseñar también ideas. Y las ideas estaban ahí en los libros, en la biblioteca del campesino. Para hacer que el campesino pudiera mejorar, se partía de un presupuesto sencillo. El subdesarrollo no está en las cosas, el subdesarrollo está en la mente del hombre. Es decir, si uno es capaz de cambiar la mentalidad de la gente, es capaz de iniciar verdaderos cambios. Y por eso el planteamiento educativo de Acción Cultural Popular fue orientado desde su comienzo a tratar de cambiar la manera como los campesinos veían, entendían, comprendían y manejaban el mundo que los rodeaba y a la comunidad en la cual estaban viviendo. Otro elemento que descubre, o que se descubre, a raíz de la práctica pedagógica que lleva Acción Cultural Popular, es lo que se conoce hoy como Educación Fundamental Integral. Es un proyecto que avala la UNESCO en el año de 1960, que es la Educación Fundamental Integral. Se resume entonces en cinco elementos básicos. Y lo redujo a cinco nociones fundamentales. La primera noción es la de nominó alfabeto, pero no era simplemente aprender a leer y escribir palabras, era aprender a entender cómo las palabras reflejan el mundo en que vivimos. La segunda noción es la que la llamaba cálculo o número y era orientada exactamente con una aritmética simple a que los campesinos aprendieran a hacer cuentas, a que supieran cuánto tenían que invertir y cuál era el precio real de sus productos para que seleccionaran aquellos productos que realmente les produjeran un bienestar. La tercera noción se llamó la noción de salud. No era medicina, era lo que llamamos ahora salud preventiva. Era aprender a conocer cuáles son las características biológicas de la persona humana para manejar todos los factores que le producen problemas y enfermedades. Y por eso en esa noción de salud había una serie de campañas como la del mejoramiento de la vivienda, como la de la nutrición, como la campaña del aseo, del deporte, que ayudaban precisamente para esa construcción de esa salud humana. La cuarta noción tenía que ver con economía y trabajo, que era cómo producir mejor y cómo producir bien. Y entonces estaba orientada hacia la agricultura y hacia la parte de lo que tiene que ver con la ganadería o con lo que es el manejo de los animales, bien sea ganado mayor o ganado menor. Y la última noción, que era la noción, diríamos más grande, que las comprendía todas, tenía que ver con la calidad del hombre como perteneciente a una comunidad y al pertenecer a esa comunidad con un espíritu de comunidad y al tener un espíritu de comunidad, tener una relación con el más allá y por lo tanto la noción de trascendencia, era la noción de espiritualidad. A eso se reducían realmente las grandes enseñanzas de acción cultural, que él trabajó principalmente a través de los medios de comunicación, principalmente la radio, los impresos y con la ayuda de comunicadores interpersonales que nos servían como auxiliares en las escuelas radiofónicas. ACPO empezó con nosotros diciéndonos, ustedes son capaces, ustedes pueden, ustedes quieren, escuchen radio, lean el periódico, vayan a los institutos, escuchen a los líderes, escuchen todo lo que sea informativo de Biblioteca del Campesino. Cuando escuche este sonido, es señal de que finaliza un corte. Apague el tocadiscos y repase varias veces la página estudiada. Radio Zutatense empezaba a las 5 de la mañana con el programa Buenos Días Campesinos. Ahí estaba la programación de todo lo que relacionaba con el campo, con correspondencia, con grabaciones de personas que querían manifestar su inquietud, con resultados de lo que habían hecho o lo que pensaban hacer y con personajes de la calidad humana e intelectual de lo que se necesitaba para ser un locutor agrario. De 6 a 7 todo tenía su horario, de 7 a 10 ya eran las clases radiales, pero siempre con intermedios de programas culturales, el profesor decía, apreciado alumno de la escuela radioifónica, saque la cartilla agrícola, o sea, suelo productivo. Entonces estaban los alumnos en diferentes sillas, en la mesa, o sentados en el andén de la casa, mirábamos la cartilla. Lo mismo, entonces todo se relacionaba con el material que entregaban ellos, radio, periódico, cartillas, correspondencia. Entonces nos llevamos con todo lo que ellos nos decían por la radio a lo que teníamos en la casa. Construyó una gran red de emisoras, construyó la segunda editorial más importante del país, publicó un periódico semanal que se llamaba el periódico El Campesino e hizo que ese periódico llegara a todos los municipios del país. Lo cual en esa época era muy difícil porque las comunicaciones eran bastante precarias. Él siempre hablaba de la educación fundamental, integral del pueblo. Una vez llegaron las emisoras, Monseñor construyó el primer transmisor que nació en el año 47, aquí en la casa de la fundación, que está aquí a nuestra espalda, en la esquina. Ahí se montó el estudio y el transmisor en un sitio llamado El Lucero, a los lados de Suta Tensa y Tensa. En la costa de Atlántica teníamos Radio Suta Tensa Barranquilla y Magangué. En la costa pacífica tenemos Radio Suta Tensa de Cali. En Antioquia tenemos Radio Suta Tensa de Antioquia. Y en Bogotá teníamos, para esta sesión de Boyacá, tenemos Radio Suta Tensa Bogotá. Como trabajaban en cadena, lo que decía Medellín lo veía Nariño. O lo que decía la costa atlántica lo veía la costa pacífica. Por la cadena que después se impuso por Radio Suta Tensa. Y las escuelas radiofónicas que comenzaron aquí en Suta Tensa, en muy pocos años ya estaban en Bogotá, y en muy pocos años cubrían todo el país. Y para la época de los años 60, teníamos ya 16 países del continente latinoamericano, en donde habían modelos similares de educación radiofónica. Acción Cultural Popular es una obra que empieza en Suta Tensa, Boyacá, Colombia, pero que muy rápidamente se extiende a todo el país. Hay una estadística que se empieza a llevar desde el mismo año 1949, en el que se nota como las escuelas radiofónicas cubren prácticamente todas las parroquias del país. Y a partir de 1951 se extiende prácticamente a toda América Latina. Prácticamente Acción Cultural Popular cubre también al África y al Asia. Y la razón es muy sencilla, y la explicaba el mismo Monseñor Salcedo. Si los problemas son comunes para todos los campesinos, si los problemas son comunes para el tercer mundo, obviamente que las soluciones también deben ser parecidas. Y sin duda que ese es otro de los aportes que hace Monseñor Salcedo a la pedagogía de la humanidad. Otra cosa que llamó la atención es que siempre nosotros empezamos, desde que empezamos los cursos, empezamos a entender lo que es la dignidad, la dignidad humana. porque fue en esa época la redención del pueblo campesino. ¿Dónde está la grandeza de Acción Cultural Popular? Que en 1956, a comienzos, ya inaugura un instituto, que se llama el Instituto Femenino para la Formación de Líderes Campesinas. De manera que si pensar en educación del campesino era una odisea, si pensar que el campesino fuera líder, era casi un asunto que se salía de la cabeza del imaginario colombiano. Pensar que la mujer estudiara, pensar que la mujer campesina estudiara, pero no solamente para su propio provecho, sino para que fuera una líder del desarrollo campesino y del desarrollo nacional. De manera que en el año de 1956, la primera promoción de mujeres líderes campesinas es de 200. La mujer no tenía derecho a ir a misa sola, tenía que ir con la mamá. Por lo tanto, pueden ustedes imaginar la odisea que pasó cada una de las campesinas al tener que pedirle permiso al señor alcalde, al señor cura párroco, a los papás, a los novios, a sus familiares, para poderse desplazar de todos los municipios de Colombia y de otras partes del mundo, a su tatensa, a formarse como líder. Y no solamente eso, sino que al ser formada como líder, toma conciencia de su responsabilidad en el desarrollo de la comunidad campesina y tiene que dedicarse a las labores de líder campesina en la escuela radiofónica como auxiliar inmediata o utilizando o prestando otros servicios de mayor trascendencia para el desarrollo de la comunidad. Al seguir el curso, es conveniente repartir el tiempo de tal manera que se avance tanto en lectura y escritura como en matemática. La obra de Monseñor Salcedo de Proporciones Inestimables es una fuente maravillosa de enseñanza sobre la labor del docente, sobre la misión de la pedagogía y sobre las miles de posibilidades didácticas que se pueden desarrollar cuando se quiere hacer del acto de aprender una experiencia mágica y cautivadora. La Universidad Pedagógica Nacional se enorgullece en recuperar este proceso educativo único en el país para convertirlo en memoria viva. El interés de la Universidad Pedagógica Nacional en el centro regional Valle de Tensa es aportar al desarrollo educativo, social, cultural y comunitario de la región con el fin de tender un puente entre el saber local y los saberes académicos. De esta manera, lo que buscamos es comenzar a construir nuevas formas de participación y de comunicación. Se ha querido que la universidad genere y abra espacios de formación tanto para los estudiantes como para los docentes porque esto, lo que significó Radio Zutatensa y las escuelas radiofónicas, aún hay esos sentires y eso está vivo en los imaginarios de las diferentes personas de la región. Por tal razón, la Universidad Pedagógica, a través del centro regional, considera muy importante y valiosa la labor educativa y la experiencia misma que tuvo Radio Zutatensa donde nos deja un camino para seguir construyendo. Es así que nace el proyecto Tejiendo las Voces de la Región que busca identificar y caracterizar las emisoras comunitarias a la vez también abrir espacios de interlocución que permitan un diálogo intercultural que fortalezca la universidad en la región y de esta manera construyamos esa universidad pública que queremos. Este es el maravilloso legado que la Universidad Pedagógica Nacional quiere retomar a través de la creación de la Cátedra José Joaquín Salcedo Guarín que se empezará a ofrecer en el centro regional Valle de Tensa a partir del segundo semestre de 2007. Su obra de Proporciones Inestimables es una fuente maravillosa de enseñanza sobre la labor del docente, sobre la misión de la pedagogía y sobre las miles de posibilidades didácticas que se pueden desarrollar cuando se quiere hacer del acto de aprender una experiencia mágica y cautivadora. La educación nos hace libres. Vamos a comenzar el estudio de esta página. Todos miremos con atención el dibujo. El día de hoy quisimos compartir con ustedes un proyecto de esos que dejan huella y que quedan en la memoria de un país por siempre, las Escuelas Radiofónicas de Zutatenza. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.edu.co Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más Historias con Futuro. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.